Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este espacio, bueno, de regreso y dando la lata por estos medios, me agrada estar de regreso, después de una pequeña, algunos dirían descanso, no se que me paso este mes, que me hizo, que me hizo salir, bueno, alejarme, alejarme, si me sentí mal por dejar, por dejar esto durante este tiempo. Y pues, por el momento, checando algunos ajustes, olvidé grabar el inicio del programa, perdí algo de práctica en cuanto a estos asuntos, así que les pido de la manera más atenta que sean tolerantes conmigo. Pues hoy vamos a iniciar hablando de dos cosas, la primera es el discurso de Andrés Manuel López Obrador, fue bastante, bueno, es que tengo planeado algo, pero, ya, voy a leer unas notas, luego, haré los comentarios, una con una pequeña sorpresa. Permítanme. 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 Gracias, Ulquiorra, es un gusto volverte a ver, más bien leerte, si he molestado a alguien o lo he decepcionado, me lo he ganado, lo acepto. Permítanme. Fue con esta pequeña nota de proceso y al parecer el PRD se quiere colgar una medallita que no es suya, que más bien es de todos nosotros. La presión social frenó intentona de imponer IVA a alimentos y medicinas, PRD. El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, afirmó que la presión social de los ciudadanos frenó la intentona gubernamental de imponer el IVA en alimentos y medicinas en la iniciativa de reforma hacendaria del narcogobierno federal. Recuerden que hay un pequeño delay. Volvemos a las mismas broncas de siempre. Gracias por la bienvenida, Pati S.D. Entonces, continúo. Pues, aquí dos cosas. En una, el PRD tiene razón. Fue por la presión social que se quitó el IVA en alimentos y medicinas y el aumento del IVA al 21-22%. Por desgracia, nos viene un duro golpe. El cual es, por ejemplo, ahora ya va a ser más difícil tener una mascota, ya sea una tortuga, conejo, camster, rata... No nos referimos a algún político en especial turista, sino a las blancas de cuatro patas en especial. Perros, gatos, porque piensan quitar la extensión del IVA a todo alimento para mascotas. También otra cosa. Ahora va a ser difícil. Si se aprueba esta deforma o reforma, como la quieran ver, ahora va a ser más difícil que los jóvenes entren a la universidad. ¿Por qué? Porque también en las colegiaturas se les quitó la extensión del IVA, tanto en los alimentos para mascotas o pequeñas especies, se les va a agradar con IVA. También las colegiaturas en escuelas privadas. Si de por sí es difícil entrar ya sea una escuela pública o privada, con el IVA va a ser más difícil por la cuestión, más bien mantenerse. Continuo con la nota. Por eso, aunque firmó que revisará la iniciativa con lupa antes de echar las campanas al vuelo, el IVA calificó la propuesta como sensata, en que también olvidé incluir, más bien olvidé mencionar que dentro, pero de los rubros que se les elimina la extensión del IVA es a los servicios médicos desde el examen de la vista con todo y lentes hasta una hospitalización. Si se aprueba esto, va a ver, te van a cobrar IVA. Vas a tener que pagar IVA en una hospitalización sin importar el hospital en el que, sin importar no termina, nos estamos totalmente a salvo. Continuo con la nota, por eso, aunque afirmó que revisará el... Ah, perdón. En un comunicado consideró que haber dejado fuera este gravamen que el pendejo nacional tenía previsto, se debió a la presión social de los ciudadanos, quienes en todo momento se expresaron en contra. Claro. 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 Si se cobrara IVA en medicina, en alimentos y medicinas, se agravaría más la situación. Tanto los medicamentos como los alimentos serían más caros. Bueno, aún no estamos, aún no estamos a salvo. Están esperando el momento, una, de que, si lo logran, de que privaticen Pemex. Pues ya he hecho eso, dar el madrazo completo con el IVA en alimentos y medicinas. Ah, no, me caí dos meses, bueno. Tenemos que analizar de manera detallada la iniciativa para ver si en las letras chiquitas no hay trampa. Señaló, vamos a revisar a fondo si la iniciativa de reforma hacendaria acaba al 5% con los privilegios fiscales para los más de 400 grupos empresariales que gozan de esas prebendas. Lamentó que en la iniciativa del narcogobierno federal se mantenga los aumentos mensuales al diésel y a la gasolina, por desgracia, no se han eliminado. Aunque suban a tasas menores que las actuales. Pemex opinó que los constantes aumentos a los precios de la gasolina son un atropello a la economía popular y solo son un beneficio del sistema corrupto por el que se rige Pemex. Que principalmente está dirigido por la narcopresidencia nacional. Mantener esa medida en la dimensión que se afecta a la economía de distintos de familias mexicanas que reciben rarquíticos salarios mínimos. Antes de proponer cualquier impuesto, el aumento de precios es mejor, es más inteligente aumentar el salario mínimo, pero como lo que quieren es jodernos. Adelantó que la reforma hacendaria, por más bondades que pudiera tener, no será moneda de cambio por la reforma energética privatizadora del narcogobierno federal, a la cual se opone de manera rotunda el PRD. Bueno, pues permítanme saludar a Ignacio F. Concheca, a Pati SD12, gracias por estar aquí, también a Alquiorra. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Gracias por estar en esta transmisión. Yo diría que ya está privatizado, desde hace mucho, que ya está privatizado. Desde que era narco gobernador del Estado de México. También déjenme recordarles... Que también regresan junto conmigo los cortes niños a partir de, bueno, quizás de la sorpresa que se está planeando el día de hoy. Más bien, si no se llega a hacer esa sorpresa, el día de hoy regresan los cortes niños a las once. Gracias. 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 Tú mismo lo dijiste, el fiorra Ah, un video de Telesur Muy bien, vamos al primer corte Y regresamos Gracias